¡Hola chiquis! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de mis videos. Hoy no voy a hacer un podcast en sí, sino que preguntas que solicité a las personas en redes sociales que le hicieran a una persona que yo admiro bastante, una persona que ha hecho mucho por Honduras y que de verdad, de verdad, todos los creadores de contenido quisiéramos ser un poco como él y ha sido un ejemplo como persona, de verdad, ha sido un ejemplo como persona a nivel internacional de una persona que le han, pues, otorgado, obviamente, el crédito de todo lo que ha hecho y qué bueno, y hoy estoy con nada más y nada menos que Chin Fujiyama. Chin, brother, te respeto mucho. Pues bienvenido a este pequeño espacio. La verdad, aprovechando que obviamente viniste a grabar un video súper genial, que lo vas a subir en algún momento en las redes sociales y como presentador, un día como presentador. Pero bueno, Chin, antes de empezar, te voy a hacer un par de preguntas que tenía que gastarlas porque de verdad he tenido como, mucha gente no lo sabe, o quizás sí o no sé si lo has dicho en tus redes sociales, pero me gustaría saber, antes de empezar con las preguntas de redes sociales, ¿hace cuánto estás en Honduras? Y de verdad, mi gran pregunta, ¿por qué te enamoraste de Honduras? Muchas gracias, mi gente. En primer lugar, disculpadme por las ojeras que tengo. Llevo una semana aquí en Texas grabando contenido día y noche a noche, hasta las 2 de la mañana. Hoy madrugamos otra vez, así que ando un poco así mis ojos, pero aquí estamos. Entonces, ¿qué me hizo enamorar a Honduras? Hace 15 años me vine a Honduras como un universitario, me vine para hacer un trabajo social con unos compañeros de la universidad. Y me enamoré de todo que es aquí, pero descubrí que me gustaba trabajar con niños. Entonces, abrí una fundación justamente donde yo vivo, en la colonia Vía Soleada, una colonia que hicimos, construimos junto con la fundación, tengo 20 niños que antes no tenían familias, pero ahora viven conmigo. Entonces, imagínense ellos, muchos de ellos me dicen, papá, tengo mis amistades allá en la colonia de ya hace 15 años, Axel, uno de los camarógrafos que están aquí hoy, Erika también los conocí en esos años cuando eran niños. Y ahora muchos de ellos son grandotes, hasta unos que están en la universidad, y mira, esos son amistades bien, bien profundas, porque hemos pasado momentos de crisis, de vida o muerte juntos. Entonces, son amistades que son bien profundas, pues. Muchas, la verdad, interesante. Y también la gente, obviamente todo el mundo ve cómo has hecho esto por los videos. ¿Cómo se te ocurrió llevar esa ayuda a videos? ¿Cuál fue el primer video que hiciste? O sea, ¿y por qué lo hiciste? Sí, mira, para la fundación es bastante trabajo estar manteniendo económicamente mes a mes, pagando empleados, pagando transporte para los niños, comida para todos ellos. Es gasto enorme, pero siempre hemos tenido donantes de diferentes países que nos han visitado y donan a la fundación. Cuando nos golpeó la pandemia, se acabó con todo eso. Nadie pudo venir y nos pusimos en un crisis económico de los más duros que hemos visto en 15 años. Yo me paniqué, yo pensé que hasta aquí llegó la fundación, los niños, vamos a tener que cerrar la puerta a mi escuela. Y encerrado, comencé a ver más YouTube, todo eso. Yo dije, puede ser que puedo hacer eso. Es la única manera que la gente, si no pueden venir, yo puedo traerles Honduras a las casas de ellos a través de las pantallas. Entonces, uno de los primeros videos que hice así de estilo vlog, yo fui a las calles de San Pedro Sula con el iPhone 7 que tenía en ese tiempo y tenía un selfie stick que yo lo hice de unos tubos de hierro así de unos albañiles y se lo convertí en un selfie stick porque esas tiendas estaban cerradas en esos tiempos. Sí, obviamente. Sí, entonces así grabé las calles, yo caminando las calles, mostrando qué era y no sé por qué, pero ese video viralizó y comencé a hacer más y más. Y bueno, ya más de 100 videos después tengo un canal que nunca me imaginaba que iba a crecer así. Ahora, aparte, el canal te genera. Y eso que generas, ¿lo invertís en tu viaje o lo invertís en la organización? Sí, bueno, cuando hace de YouTube, Facebook, todo eso, por los anuncios hay ganancias para los creadores de contenido. Ahorita ya que llevamos solo un año, más o menos un año monetizando, estoy invirtiendo todo ese dinero para crecer el canal. O sea, ¿lo reinvertís en tus viajes, en tus proyectos? No solo para los viajes, los viáticos. Por ejemplo, ahorita que estamos en Tegucigalpa, esta semana somos tres del equipo, pagar transporte, hotel, tres tiempos de comida que comemos afuera. Hay muchos gastos. O sea, ese no es dinero de la organización. No, ese dinero de los videos. De los videos. De los videos que ganamos de los anuncios de YouTube y Facebook y todo eso. Además, computadoras que compro para los editores, todo eso sale de la ganancia de los canales. Entonces, yo creo que así como Amazon, una de las páginas más grandes de Estados Unidos, los primeros cinco, seis o hasta más años no había nada de ganancia. Porque todo lo que ganaba, invertía. Ok. Entonces, algo así estoy haciendo. Estoy intentando crecer el canal, entonces casi todas las ganancias ahorita estoy invirtiendo en crecer el equipo y comprar más cosas. Ahora, Chin, tu meta como creador de contenido, ¿hasta dónde querés llegar? Bueno, es que va evolucionando. Porque primero yo dije, mi meta es tener mil suscriptores. Y eso me tardó un poco. Y después, vamos a ver si podemos a cien mil. Y eso, más bien, los primeros mil, yo creo que fueron más difíciles que el primer cien mil. Ahorita, en términos de, hablando de cantidad de suscriptores, obviamente después de cien mil, uno quiere llegar a unión, ¿va? Entonces, estamos como, yo creo que doscientos cincuenta mil suscriptores ahora. Pero eso solo son números, son cifras. Bueno, cuando me refiero a crecimiento, me refiero a crecimiento humano. O sea, como a nivel de qué quieres llegar, quieres tener, quieres siempre ser youtuber, quieres hacerlo crecer. Una, quieres evolucionarlo a una agencia digital, qué sé yo. Sí, prácticamente estamos convirtiendo a una agencia digital porque ya tenemos una oficina con bastante gente. Muchos alumnos míos que se han graduado de mi colegio bilingüe en progreso, ahora trabajan conmigo en el canal, por ejemplo. Entonces, estamos generando empleo y eso es uno de los, no sé, ventajas que yo no había, nunca me había imaginado de que con este canal podemos generar empleo. Es un lugar como Progreso donde no es como Tegos o San Pedro. Es una de las ventajas. También, una de las metas que tengo es difundir mucha cultura, gastronomía, todo de Honduras a diferentes países. Con YouTube se puede. Tengo muchas metas. También, obviamente, razones personales. Me gusta viajar. YouTube me impulsa a viajar más, conocer más rincones de Honduras que no conocía. Y también, obviamente, muchos de mis videos no tienen nada que ver con mi fundación, pero siempre pongo los links de mi fundación en la descripción de los videos. Y puedo hacer un video sobre la baleada, pero no sé por qué, pero siempre hay personas que miran los links y donan a la fundación. O sea, también te dio como un canal para donación. Exactamente. Para donar a la donación. Muy bien. Ahora, lugar, vamos a ver algunas de las preguntas que me han hecho en Instagram. ¿Lugar que nunca he ido de Honduras? Uf, sí, mi gente. Hay mucho, mucho, mucho. Bueno, algunos lugares donde mi administradora Erika y yo hemos puesto bien alta en la lista donde queremos visitar. Uno es Puerto Cortés. Queda un poco cerca para nosotros. ¿No has ido a Puerto Cortés? Hemos ido para grabar nada. Ok. También al sur no conocemos, no hemos ido para visitar ni grabar. Ni Choluteca. Choluteca, todos esos sectores, nos han invitado mucho de Choluteca. También nos han invitado mucho de Danli. Yo creo que Danli es más grande de lo que yo me imagino, ¿verdad? Es bien grande ahí. Correcto, es una zona bien bonita. Bien, bien poblado. Bueno, es el paraíso. Danli, el paraíso te queda muy cerca. Sí, y también como una meta un poquito más complicada, pero sí, es la mosquitia. Yo quiero, la mosquitia, sí. Yo, hagamos ese trit de la mosquitia. Dele pues, yo no lo conozco. Sí, ni yo, ni yo. Ahora, lugar, el video que más te impactó a nivel que vos dijiste, porque he visto que a veces yo he grabado videos de cómo viven ciertas personas con falta de recursos, ha grabado bastante contenido. ¿Cuál fue el video más difícil de grabar a nivel emocional? Nivel emocional, muy, muy buena la pregunta. Bueno, siempre hay personajes que son... Un personaje que siempre te vas a llevar. Bien impactante. En tu cabeza, en tu corazón. Por ejemplo, está la historia de la niña genia de la Ceiba, Nicole Cerrato. Es una niña que viene de una familia de escasos recursos y está haciendo todo posible para impulsar la comunidad de ella. Por venir. Y esa niña va a llegar lejos, pues. Y me contó toda la historia y ahora más personas la conocen, va. Y eso le va a ayudar. También aquí en Tegucigalpa, la historia de Bayron, un artista de la colonia Nueva Capital. Ah, que vino con Luisito Comunica. Sí, sí, sí. O sea, supuestamente Luisito Comunica fue allá porque el equipo de ellos vieron el video que yo hice con Bayron. Por eso, sí. Entonces, ese es el impacto que me gusta ver. Hacemos historias de diferentes personajes y a través del video le ayudan ellos en cualquier, así, diferentes situaciones. Ok. Ahora, tengo otra pregunta. Dice, ¿qué es lo que no te gusta que te ofrezcan? O sea, como digo yo que para hacer video, ¿qué es lo que como que te ofende? Algo que me ofenden. Muchas veces, si estamos grabando, hay personas que como quieren fotos y todo eso, pero está excelente. Pero a veces cuando estamos grabando y si le decimos, hey, de los cinco minutos, a veces se enojan. Se molestan. Se enojan, sí. Ok. Se han enojado. Ay, disculpame. Dice, ¿qué opina de la barra de fútbol? Barra de fútbol. He ido a la barra de Olimpia, Vida, Progreso Honduras, Motagua y, bueno, algunos otros, pero sí. No, son tontos, son bien macizos. Me falta ir aquí a Tegucigalpa en el estadio nacional. Quiero ir a hacer un video en un clásico de Motagua y Olimpia. ¿Te gusta el fútbol? Sí, yo justamente antes de ser youtuber y antes de tener mi fundación, quería ser jugador profesional de fútbol. ¿En serio? Jugué en la liga universitaria en Estados Unidos y también fui hasta Brasil cuando tenía 17 años para hacer exámenes de admisión con varios equipos profesionales. Y no lo pasé, no pude pasar. Mucha gente no conoce el chin antes de Honduras y es que bueno que tocaste ese tema. ¿Qué hacías, cómo vivías antes de ser el chin que nosotros conocemos? ¿Cuál era el chin, ese chin? Bueno, estábamos justamente hablando con Gasu de eso. Yo siempre crecí con TDAH, que es déficit de atención. Y yo era un poco loco de niño, siempre con mis estudios muy bien, pero un poco fuera de control. Pues muy impulsivo, me gustaba siempre estar en acción, estar corriendo aquí. Entonces el fútbol me ayudaba a calmarme, ejercicio, la rutina. Entonces toda mi vida enfocado en mis estudios académicos y siempre fútbol. ¿Así canalizaste tu energía? Canalizaba mi energía. Al descubrir fútbol comencé a portarme mejor en las escuelas. Y después, eso fue mi vida, fue por un buen tiempo, hasta como unos 20 años de ahí desistí con mi sueño de ser jugador profesional. Ya que uno siempre hay un nivel, un techo. Tú como de jugador de baloncesto, yo como jugador de fútbol, uno sabe dónde está su límite. Algunos van para liga profesional, pero son pocos. Yo no tenía el talento. ¿Tu sueño realmente era ser jugador de fútbol? Eso era, eso era, sí, por mucho tiempo. Luego, ¿cuál fue tu siguiente sueño? No pasé las pruebas en Brasil, en las ligas profesionales de la cuarta división, nada. En la liga universitaria fue la tercera división y jugué un año, el segundo año me cortó, me cortó, porque otro jugador mejor entraba. Entonces yo, mira, andaba en una depresión, casi no terminé mis estudios, casi salí de la universidad, porque andaba bien mal. Pues en ese tiempo de 20 años uno piensa que el fin del mundo va cuando, bueno, obviamente no es. Entonces fue en ese mero momento que miré un papel que estaba anunciando una iglesia en búsqueda de voluntarios para hacer ese trabajo. Entonces me vine y me rescató ese viaje a Honduras de mi depresión. O sea que en ese momento estabas depresivo porque no habías, o sea, te sentiste traicionado por el deporte que amas, o sea, técnicamente así es. Eso era. Y luego, por cualquier casualidad, viste un papelito que ocupaba voluntarios, te enlistaste, te viniste, y fue tu primer viaje, ¿a qué te quedaste? Primer viaje, y mira, Gazú, íbamos a ir a Haití a construir una escuela allá. Al último momento cancelaron el viaje y el pastor de la iglesia se dijo, ¿qué dicen? Vamos a ir a Honduras porque Aerolíneas nos puede cambiar gratis. Yo dije, no quiero ir, ya quería ir a Haití, pero bueno, una vez voy a ir. Y como un poquito así, sin ganas me vine, la verdad, sin ganas. O sea que, y no sé ni lo estoy malinterpretando porque me ha pasado. Viajaste porque solo querías despejarte de tu depresión, querías alejarte de lo que te estaba doliendo, en ese caso en tu ciudad, en donde estabas viviendo, y solo querías estar lejos un rato entonces. Así es, y en ese tiempo, Gazú, ni me gustaban los niños, ni me gustaban trabajar con los niños. Yo dije, tenemos que ir a trabajar con niños, ¿qué es eso? No quiero hacer eso. Y mira, ahora me enamoré de Honduras y ahora lo que hago es trabajar con niños. Dime, ¿cómo es, verdad? Cuando algo es, o sea, ¿cómo el destino te... Es el destino, no hay otra manera de explicarlo. Yo creo que te entrena de cierta forma, primero te destruye y te hace de cero otra vez. De cero. Mira, Gazú, desde el momento que me vine y conocí a los niños que venían de situaciones bien difíciles, fui a una ONG, mis totales respetos a la ONG Nuestras Pequeñas Rosas, que hace un excelente trabajo con niñas en San Pedro Sula. Quedé solo llorando todas las noches, que me quedé tan impactado de todo lo que estaba haciendo la fundación. Yo digo que también el impacto viene en donde vos te estás quejando por algo tan banal, que es ser jugador de fútbol, y venís a un país donde es necesidad pura, y ahí sentís que te estás quejando por nada, porque hay personas que de verdad están sufriendo, de verdad. Imagínense, yo casi me iba a salir de la universidad, teniendo todas las oportunidades en el mundo para poder tener la educación, y me vine y todos los niños, con el poco que tenían, soñaban en graduarse, soñaban en ir a la universidad, y estudiando como locos, y viendo eso, ¿cómo iba yo a rendir cuando tenía todo puesto en un plato yo? Eso siempre lo he dicho, algo así me pasó a mí, yo me gradué a los 23 años del colegio, no sé si sabes qué es el INFA, yo estuve en el INFA. ¿Qué? No, no sabía eso. Este, bueno, yo tengo mi pasado callejero, entonces yo viví en un barrio, para controlar mi déficit de atención me tuvieron que llevar a vivir a una isla donde no hay nada. A Guanaja. A Guanaja. Por eso la llevaron allá. Porque Guanaja, vos has ido a la vía, ahí no pasa nada, ahí no pasa nada. Entonces cuando yo fui a Guanaja recién había pasado el huracán Mitch, así que no había ni luz, o sea, aprendí a hablar con sapos, literalmente. Entonces, luego regresé, seguí, a mí no me gusta estudiar, o sea, no puedo poner atención, y me enfermé de hepatitis A, casi me muero, y enfermo de hepatitis A, encontré el beatbox. Y de ahí se hizo gaso. Entonces, como te digo, la vida te destruye y te vuelve a cero, ¿me entiendes? Como el Fénix. Como el Fénix. Entonces, son cosas que pasan. Mucha gente lo ve a uno y lo ve chelito, lo ve que no es de acá, y dice, ah, este toda la vida ha tenido dinero, pero no saben cómo uno se construyó, ¿me entiendes? Y piensan que solo es una decisión de ser, quiero ser chin, el gran chin, o quiero ser gasú, el gasú, ¿me entiendes? Entonces, no es así. Ahora, ¿de qué trabajabas antes? Porque me dices que no lo estudiabas, ¿de qué vivía tu familia o de qué trabajabas? ¿A qué se dedica tu papá o tu mamá? Sí, mi papá es emprendedor, ha tenido diferentes pequeños negocios en Estados Unidos, crecí en Estados Unidos. Nací en Japón, y cuando era un bebé, fui con toda mi familia de Estados Unidos. Entonces, él ha tenido como agencia de viaje, hace bienes y raíces. Mi mamá es una maestra, ha sido una maestra toda su vida. Ama de casa, cuando éramos niños, éramos cuatro, mis tres hermanos y yo. ¿Soy el mayor o menor? Soy el segundo mayor. Entonces, bueno, una familia de media clase en Estados Unidos. Y, bueno, yo trabajé como tutor de matemáticas. También, cuando estaba en la universidad, tenía dos trabajos. Trabajaba atendiendo llamadas para la universidad. Y era un trapeador de piso. ¿Era conserje? Era conserje de la cafetería de la universidad. Entonces, tomaba clase porque tenía dos carreras. Relaciones internacionales y también, como quería ser doctor, también estaba en la clase de premedicina. En Estados Unidos tenía que estudiar cuatro años sacando una licenciatura y después tenía que hacer un examen de admisión para ir a la universidad de medicina. ¿En serio? Y pasé el examen de admisión, muy pocos lo pasan, pero logré hacer eso. Mientras que yo era un trapeador de piso, estudiándose a dos carreras y también en mis vacaciones estaba viniendo a Honduras. ¿Solo te graduaste de una carrera? Relaciones internacionales. Y premedicina es como, no es una carrera, pero tiene sus requisitos. Y no te prepara, por lo menos, para conocimientos básicos del cuerpo y todo eso. Muy bien. Entonces, técnicamente, tú eres una familia clase media. ¿Tus padres están vivos todavía? Están vivos. Están en Estados Unidos todas mis familias. ¿Cómo haces para que no te hagan falta? Bueno, fue una decisión desde 2007. Me senté, cuando me gradué de la universidad, obviamente tuve que decidir. Voy para la universidad de medicina a ser doctor y tener estabilidad económica y todo eso. O me voy para Honduras a arriesgarme con todo y montar esta fundación para apoyar a todos los niños que conocí. O sea, o tu vida o tu vida por otros. Algo así. También por la aventura. Entonces, también había mucho que me ofrecía por esa oportunidad. Me senté entonces con mi mamá y papá en nuestra casa donde siempre cenábamos. Y le dije, mamá, papá, yo tengo esas dos opciones, pero mi corazón me está llamando a Honduras para arriesgarme. Y en esos tiempos, ya saben, eran unos años bien peligrosos aquí en Honduras. Entonces, ellos tenían, bueno, obviamente miedo por mí. Pero me apoyaron y en ese momento ya sabíamos, ellos y yo, de que nuestro tiempo juntos ya iba a ser limitado. Porque mi vida ya iba a ser aquí en Honduras. Y sí, aquí estoy. ¿Y con qué dinero? O sea, viniste a alquilar, viniste a comprar. O sea, ¿con qué dinero te compraste tu casa o donde estás ahora? ¿O cómo fueron tus primeros años acá? Sí, bueno, cuando era universitario, todo salía de mis trabajos. También recadábamos dinero en la universidad para hacer todos los proyectos. Después de ahí, surgió algo que nunca me imaginaba, tocando puertas, buscando donaciones. Mira, para buscar, las personas que trabajan en el rubro de fundaciones ya saben cómo es de cansado estar solicitando apoyo, fondos, haciendo llamadas. Entonces, he bien cansado. Pero una vez, una señora muy generosa que vivía cerca de la universidad, fui a visitarle a ella y busqué apoyo. Y justamente ella era la hermana del hombre más millonario del mundo en ese momento, que era Warren Buffett, que en esos años era más millonario que Bill Gates, por ejemplo, de Microsoft. Entonces, la hermana de él vivía allá cerca, fui a la casa de ella y busqué apoyo. Y así, ella miró algo en mí y me comenzó a apoyar. Entonces, ella me retó si cada dólar que recaudas, yo te voy a dar doble, por ejemplo. ¡No! Sí, entonces me retó bastante queriendo ver si mi intención fue de verdad o era, como dicen, papá. Sí, si quería beneficio propio. Sí, o mucha gente dice mucho, pero sueles hablar y no tocan las puertas, porque requiere mucho esfuerzo y tiempo y paciencia. Entonces, ella me apoyó, me apoyó en levantar la colonia vía soleada. En progreso donde fui, me llevaron a una comunidad de un bordo del río, donde las familias vivían, en casas de cartón, no tenía electricidad, no tenía agua potable, no tenía escuela. Una colonia muy difícil en progreso. Quise hacer una colonia entera para que las familias tuvieran casas. Pero compramos terreno, construimos 44 casas, calles, luz, agua, escuelas bilingües, tres canchas de fútbol, todo eso. Era una inversión millonaria. ¿Y ella la hizo? No, ella dijo, así, si recaudas un dólar, le voy a dar un dólar. Entonces, en ese tiempo, eran fases, pero la primera fase eran como casi 300 mil lempiras que recaudamos. Entonces, nosotros recaudamos más de la mitad entre amigos de la universidad. Ella dio un porcentaje ahí. Entonces, en los primeros dos años, ella nos ayudó a financiar los gastos de la fundación. Y después de ahí, eran puro esfuerzo para la fundación. Eventos en diferentes ciudades, eventos en diferentes universidades, donantes que venían, voluntarios que venían. ¿Y alguna vez invitaste a la señora a venir a Honduras? Sí, ella ya no estaba con nosotros. Era bien mayor de edad. Entonces, no tenía esa energía para venir. Pero ella iba a los eventos de nosotros en Estados Unidos, sí. ¿Y le mandabas información? Le mandábamos información. Pero ella era bien informal, ella. Ahora, tu vida es una vida entregada a otras personas. Lo que yo observo y lo que he hablado, algunas cosas bien personales tú y has visto que hasta ahora te estás empezando a preocupar por vos. Cuando me refiero a eso es como, ya tienes 38 años, me imagino que tu cultura es como la familia. Yo sé que todas las personas que están con vos, Villa Soleada, todo es tu familia. Pero yo sé que al final quieres ver tu sangre, ¿me entiendes? Y en esa parte, ¿cómo vas a, no digo descuidado, pero has dejado un poco aparte esa parte tuya? ¿Y en qué momento vamos a ver eso de Chin? Un Chin Junior. No, Gasu, yo creo que es la parte donde más me, no diría como que más me estreso, pero a veces cuando estoy en la cama durmiendo como que eso es lo que me pongo a pensar. Y sí, tengo 38 años y hice un post en mis redes de que voy a descansar un poco y bajar un poquito el contenido y el ritmo del trabajo. Ya que sí, he dado todo a mi trabajo, he dado todo a mi fundación, he dado todo al canal. Y yo creo que ha sido demasiado, porque ya yo son más de 15 años y me miran las ojeras, no solo soy, son casi siempre y mi equipo sabe. No hay balance, no hay, necesito también una vida personal y es el cambio que más espero este año. Aprender a hacer eso, como estábamos hablando con Gasu, cuando uno tiene así déficit de atención, está demasiado acelerado a veces lo que uno hace y no es saludable. Entonces, estoy en una búsqueda de una media naranja, por ejemplo, estoy queriendo hacer más ejercicio, dormir las 8 horas, tener tiempo para amigos y familia y tener un mejor balance de Gasu. Eso no lo he encontrado hasta ahorita. Bueno, por dos, lo crees, pero con 8 años de diferencia, ya tengo 30, pero te entiendo, ¿me entiendes? Y la verdad es como, la gente, o sea, es difícil que entiendas esas cosas, ¿me entiendes? Y aunque mucha gente dice que no, que bueno que no tengas hijos y esa, porque la verdad es la moda, ¿vale? Mucha gente que no quiere hijos, a una edad vos no querés hijos, pero llega un momento que eso te alcanza, ¿me entiendes? A encontrar, porque a veces yo digo que es como el dinero, fíjate que una vez, hace un tiempo yo leí una cuestión sobre el dinero, de que cuando vos andas detrás del dinero, nunca miras al dinero. Cuando vos ignoras al dinero, el dinero te sigue. Entonces yo a veces siento que la moda es así, ¿me entiendes? O sea, como que cuando vos querés buscar afanadamente, en tu afán de buscar, te puedes quedar con algo que sinceramente no es lo que te mereces. Y personalmente vos, vos como persona, todo lo que has dado, sos una persona que merece a alguien que de verdad valga la pena. Y de la nada va a llegar, estoy seguro. A veces, loco, te llegan de la nada ese tipo de personas, ¿me entiendes? Un día vas a estar comprando una libre de papas para cocinar y ahí vas a ver. Entonces yo digo que, como alero, como amigo, es esperar con paciencia en vez de buscar con desesperación. ¿Y le ha funcionado eso a vos, Casú? Yo sigo esperando. No, ha sido como bien complicado. Yo tengo, he estado muchos años soltero. Mi última relación seria, tenía 19 años, y decidí, bueno, por cuestiones personales, yo decidí no volverme a enamorar de alguien hasta no tener que ofrecer. O sea, en este caso, yo quería enfocarme en mi carrera artística, que en ese tiempo era beatbox, luego fue locutor, luego fue presentador de televisión, por último youtuber. Entonces, me he enfocado tanto en esto, y como decimos, le he entregado, quizá no le he entregado mi vida a otras personas como vos, así como ser altruista, sino que he sido un poco más egoísta a hacer con más lo mío. Y, como muchas personas, como la mayoría de las personas, me he enfocado más en eso que en cuidar a mi familia, que, bueno, mi relación con mi mamá, tengo 30, 27 años, fuera en guerra, ¿me entiendes? Entonces, llegó un punto, por ejemplo, el año pasado, llegó un punto donde le puse stop a todo eso, ¿me entiendes? Así como vos, en donde yo ya estoy empezando a pensar un poco en mi mamá, en que mi mamá ya no va a estar en algún momento, en mi pareja, en posible pareja, ¿me entiendes? Entonces, ya uno llega a un momento donde no es que te agarra la vejeña, ni que te deja de abrir el tren, sino que, es que haces tanto, logré lo que quería, va, te lo digo así, un hondureño promedio, que es el que yo era, quería un carro, quería su casa, quería tener el último teléfono, quería tener su mejor ropa, los tenía más caros, pero cuando ya lo tenés, ajá, que sigue. Que sigue, que sigue. Que sigue. Entonces, ahí te das cuenta que lo que querés es lo que menos necesitaste. Entonces, en mi caso, logré tener mi equipo de producción, me compré dos carros a punta de YouTube, ¿me entiendes? Me compré mi teléfono, me compré, me pongo, me compré, de no tener un tenis, tengo 34 pares de tenis, ¿me entiendes? De andar, de ir a la escuela con tacos, o sea, iba, tengo 34 pares de tenis. Entonces, cuando ya tenés todo eso, te das cuenta que eso no lo necesitas. Entonces, a eso es a lo que voy, porque uno cada vez se dice, esto no lo necesito. Está bien, pues no lo necesito. Yo necesito otra cosa. Pero bueno, me gustaría, esto, si sigo, se va a convertir en podcast y quiero que la segunda parte sea ya en Vía Soleada, porque de verdad, soy una persona muy interesante. Y qué bueno que mucha gente quizás no conoce esta parte de ching, porque detrás del personaje siempre hay un humano, ¿me entiendes? Hay un humano que extraña, hay un humano que se pone alegre, hay una persona que llora, hay una persona que se siente sola. Entonces, detrás de todo lo que ustedes ven, siempre hay muchos sentimientos que la gente no los mira y que a veces solo critica. En tu caso, pues no tienes problema con las críticas, pero en mi caso es diferente, ¿me entiendes? Entonces, bueno, de mi parte, loco, gracias por venir acá. Tegucigalpa, pues tuya, loco. ¿Qué es lo que más te ha gustado de Teguc, por cierto? Ayer fuimos, anoche fuimos a un parque de comida bien macizo, el Teguc Food Truckers. Eso no sabía que existía hasta esta vez. Bien increíble, comimos pues como rey, hay pescado frito, baleado, un poco de todo ahí. Los que vienen a viajar a conocer Teguc, váyanse allá, allá hay mucha comida. Qué bueno. Otra pregunta, si vos pusieras un negocio que no fuera nada que ver con redes, ¿de qué te ocurre? O sea, ¿alguna vez has pensado en qué puede ser un negocio? Ah, sí, sí, claro que sí. Un sueño que tengo y lo voy a lograr, quiero abrir mi academia de salsa un día. ¿Y vos ser maestro? Quiero ser uno de los maestros, sí. Ah, güey. ¿Qué nivel? Miren, qué cosa va. Qué cosa me llega, me llega. Mi sueño es poner un negocio de sopas. ¿En serio? A mí me gustan las sopas. ¿Sopa de qué? ¿De todo tipo? De todo tipo. Bueno, señores, terminamos. Espero les haya gustado esta pequeña entrevista que agarré a Chin. Yo sé que tiene que ir a grabar a un restaurante. Sí, hombre. De verdad, muchas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias por haber venido a mi espacio. Y espero que usted comparte este post y que comente también qué le gustaría saber más de Chin, porque es una persona muy interesante. Y en el próximo podcast, ¿cuándo va a ser? ¿Cómo noviembre? Sí, voy a lanzar un libro, una breve biografía en los finales de octubre o en noviembre. Así que en esas fechas me gustaría hacer este podcast más largo contigo. Bueno, Chin, nos vamos. Chiquis, cuídense, los quiero mucho. Soy Gazú, voy con Chin y ustedes son los chiquis que ven nuestras loqueras. Adiós. Chiquis, cuídense.